Tenemos que empezar hablando de el troll favorito de América, Donald Trump, que, ojo, se ha metido con Merkel, ha puesto en duda a la OTAN y ha lavado el Brexit. Y esto solo ayer, para que digáis que el Blue Monday era mentira. Pues ya, él se ha metido con todo. Yo de verdad no quiero, de verdad, yo os lo digo, no es que a mí me apetezca, pero me veo obligado a abrir las Trump News. Gracias, Guillo. Esto, un poco rusa, ¿sabéis? Ahí va, para la ola de frío. Bueno, como os decía, quedan solo tres días para la inauguración y ya está casi confirmado el increíble programa de actuaciones. Nadie, o sea, no va a actuar nadie allí. Los últimos en descolgarse han sido una banda de covers de Bruce Springsteen. Nos han dicho que tampoco quieren ir, no es la de Manuel Fuentes. Pero no pasa nada, porque esto es Estados Unidos. Si estaban preparados para Ben Affleck haciendo de Batman, ¿cómo no van a estar preparados para esto? Bueno, todos tranquilos. Sí, todos tranquilos porque ya hay un plan B musical para la ceremonia y nosotros en Likes tenemos las imágenes. Que no, que no. Que es bromi. Que es bromi. Que no tenía acordeón de verdad, ¿no? Que es que esto se lo han puesto, se lo han puesto los twitters, pues pal jijijajá, ¿eh? Tú, tranquila, María Jesús, calma a tus pajaritos, que está todo bien. Ya, vais, vais. ¿Esto no se os ocurre a alguien a quien mandar de aquí de España proponerle a Donald Trump? Yo creo que tienen agenda libre, fórmula abierta. Sí. No. O Soña y Selena. Algo así que nos represente. Para mí me parece cantado Bertín Osborne, ¿no? Tenía que ir, ¿no? Claro. Maluma, que es el Trump del reggaetón. O Bertín Osborne con Arevalo en los hombros. También, sí. O en los brazos. Sí. Bueno, queda poco tiempo para que se desvelen esas incógnitas. Lo que ya sí ha habido son ensayos para la toma de posesión. Han usado unos dobles y así prueban el sonido, los movimientos, las posiciones de los participantes, sobre todo por si hay un francotirador. No vaya a fallar y nos arruin la ceremonia. Pero vamos a fijarnos en algunas imágenes. Esta, por ejemplo, ahí es cuando jura sobre la Biblia y en el ensayo han intentado ser fieles a la realidad y consecuentes con el hecho de que Donald Trump no ha tocado un libro en su vida. Tenemos otra imagen. Fijaos en el que en el ensayo ya está uno de los mentores de Trump. Allá a la derecha. No sé si lo veis. Amplíalo, Juange, un poco. Ahí está Putin, claro. Es normal porque a estas cosas siempre va a la pareja del presidente. Y claro, el que no podía faltar es Mocito Feliz. Que, a ver, es Ignatius porque como es un ensayo pues hemos puesto al doble, ¿no? Para que sea todo sentido. Bueno, la elección de Trump también tiene consecuencias horrorosas en nuestro país. Concretamente, el Museo de Cera de Madrid ya ha inaugurado su estatua del presidente electo y esta mañana, durante el acto, un activista de Femen ha irrumpido al grito de agarrarle las pelotas. Criticando aquel grab them by the pussy. Bueno, agarrarle por las pelotas que siendo Donald Trump, hasta la estatua de Cera ha dicho sí, 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 sí. Sí, 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 grab them by the pussy. Pero que la reivindicación no nos distraiga de la noticia de fondo, estatua de Cera de Trump en el Museo de Cera de Madrid. El resultado es este. A ver, si es la estatua de Fernando Alonso con peluca, no se parece a Trump, pero a Fernando Alonso tampoco. Y hasta aquí, las Trump News. No sé qué dármelo para la hora. Te lo puedes quedar para el frío polar siberiano. Sí, sí. Sensación 35. Vamos a hablar del meme del día porque la pose hacia la izquierda de Íñigo Rejón vuelve a estar de actualidad, en concreto, con esta foto en un ascensor que le hicieron en una entrevista del mundo. Los memes no se han hecho esperar y este ascensor ha estado más poblado que un edredón de gran hermano. Vamos a ver algunos. Sagi de Scooby-Doo, ahí está, que le ayudará a resolver el misterio de los dirigentes decapitados en Vista Alegre. Este otro con el famoso señor de la contaminación que dice, ¿dónde está Pablo? Que yo lo veo, que no lo veo. ¿Dónde está? También tenemos a Pablo Iglesias que está efectivamente en el sobaco izquierdo de Rejón. Otros memes le han visto con Cristiano Ronaldo. Esto es claramente irreal porque Cristiano nunca se metería en un ascensor sin espejos. Otros han visto a Íñigo Rejón tentado por Darth Vader, que se lo quiere llevar al lado oscuro de la socialdemocracia. Y en likes ya están todos los chistes hechos, pues nos queda el único que puede faltar en ese ascensor. Juan Camus, que se quedó encerrado en ese ascensor y por eso casi no sale en Hotel Reencuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!